Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con Pablo, que nos está acompañando. Vamos a ver la pantalla en este momento. Ya se está viendo, ¿cierto, Pablo? Sí, señor. Sí, perfecto. Cargue aquí un poquito el aprendiz. Bueno, ahora sí. Muy buenos días. Buenos días a Pablo, que es mi canal, que está acompañando. Ah, bueno, ya se conectó Dayana y Sebastián y Daniela. Perfecto, me había dado cuenta. Algunos días para todos. Espero que me estén escuchando fuerte y claro en este momento. Y como bien saben, vamos a dar inicio entonces a las explicaciones correspondientes a las actividades de la unidad número 3, que es la que vamos a desarrollar en la mañana del día de hoy. Les pido disculpas por el cambio de horario, pero como les comenté en el anuncio, el día de hoy a las 9 y 45 de la mañana debo estar conectado, es decir, en más de una hora, para una reunión dentro de nodos centrales de instructores. Entonces, por eso adelantamos la sesión de la mañana del día de hoy. Antes de que continuemos, quiero comentarles algo importante. Como ustedes bien saben, el curso finaliza, vamos a revisar acá en contenido, carpeta proyecto, cronograma, cronograma de actividades. El curso finaliza el próximo 31 de marzo, el 31 de este mes, que es el jueves dentro de 15 días. De hoy en 15 días. Vemos que la sesión de hoy estamos en 17. La última sesión en línea, la de la unidad número 4, la vamos a hacer en 25, porque este próximo lunes 21 es festivo, por lo tanto se nos corre un día todo. El último plazo para el envío de las evidencias será este próximo 31 de marzo a las 2 de la tarde. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Porque a partir de esa hora iniciaré yo con el proceso de cierre de la formación, donde se revisarán las evidencias que ustedes han enviado y se establecerá si lograron aprobar el curso o no. En el transcurso de esa tarde, de ese jueves 31 de marzo, día del cierre del curso, entonces a ustedes les estará llegando a su correo electrónico un anuncio o un aviso del cambio del estado de cada uno de ustedes dentro de este curso particular. En este momento todos tienen un estado que se llama información. Ese estado va a cambiar ese 31 a un estado ya sea de aprobado, quienes aprobaron el curso y lograron la certificación, y un estado de cancelado. ¿Quiénes se cancelan? Se cancelan quienes no participaron del curso, es decir, a pesar de que el curso inicio nunca entraba en la plataforma ni se reportaron de ninguna forma, entonces esos se cancelarán como que nunca ingresaron al curso. Después vendrán los cancelados de los que ingresaron al curso pero no participaron de él, es decir, entraron, miraron, pero no enviaron ninguna actividad ni participaron en ninguna de las evidencias, entonces esos serán cancelados que ingresó al curso pero no participó. Y los otros cancelados, el tercer grupo, serán aquellos que participaron del curso pero no cumplieron con el requisito de aprobar el 100% de las actividades propuestas. Generalmente son personas que ingresan durante la primera semana de la formación y no vuelven a ingresar ya nunca más al curso, entonces eso también les generará el estado de cancelación. La cancelación conlleva una sanción para registrarse o inscribirse en formación del SENA. La sanción es acumulativa, es decir, la primera vez que se inscribieron en un curso de formación virtual, lo perdieron, tendrá una sanción de seis meses. A los seis meses vuelven y se inscriben en otro curso, lo empiezan a desarrollar, pero también lo perdieron, sería el segundo curso consecutivo y ya la sanción aumenta a un año. Si después del año vuelven y se inscriben y después vuelven y pierden el curso, entonces ya serán dos años y ya la tercera creo que ya no se puede volver, no podría volver a inscribirlo. No sé cuál es el procedimiento ahí, pero no creo que haya tantas veces que de pronto alguien ingrese a realizar un curso y finalmente no lo termine. Para evitar esos temas de sanción, pues porque obviamente nadie está susceptible de pronto algún evento que le toque viajar fuera del país o que consigue un trabajo y no puede dedicarse al curso. Necesitan retirarse del curso sin generar sanción, entonces yo les recomiendo que busquen en YouTube, hay un video, vamos a buscarlo acá, que se llama Retiro de Sena Sofía. Retiro voluntario de un curso de Sena Sofía Plus. Ahí entran y simplemente siguen las instrucciones que hay acá. Acá, este es el más reciente creo. En este videíto ahí les explican muy fácilmente por dónde tienen que entrar y cómo hacen el registro de la novedad de retiro. Es el nombre de esa actividad para que puedan hacer el retiro y de esta forma eviten cualquier sanción por parte del Sena. Esto lo pueden hacer durante la formación en cualquier momento, o sea, en cualquier instante. Ustedes simplemente pueden hacer el retiro pues hace falta un día. No, es que ya el último día yo tenía planeado ponerme al día con las actividades, pero pues ya hoy se acaba el curso, entonces no alcanzo, entonces voy a hacer el retiro voluntario para evitar precisamente lo que les estaba explicando que es la sanción o una sanción acumulativa que si de pronto ya tienen una, pues no vayan a generar otra ahí en sí. Lo último que les voy a comentar antes de que iniciemos es que para la certificación del curso de quienes aprueben en el curso es requisito fundamental el envío de su documento de identidad con el que está registrado en Sena Sofía. Es decir, ustedes ingresan a Sena Sofía y, perdón, ustedes me deben enviar sus documentos de identidad. Es decir, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, permiso especial de permanencia, tarjeta de identidad, el documento con el que ustedes están registrados en plataforma. Ese es un procedimiento que se hace ese 31 de marzo, que es el día de cierre de la formación, donde yo envío el listado de la plataforma junto con un comprimido de los documentos de las personas que aprobaron el curso. Si ustedes aprueban el curso y no me envían la copia del documento de identidad, no tiene que ser ampliado al 150%, no tiene que ser a color, puede ser una hoja en Word, si lo tienen en Word. Nada más debe ser el frente donde se evidencia el nombre completo y el número de identificación. Si no me quieren enviar el reverso donde está información de fecha de expedición y esa otra información, no lo hagan. Únicamente se requiere verificar que la persona que está escrita en Sena Sofía sea la misma que realizó el curso para evitar temas de suplantación. Entonces, si no les gusta la foto de su documento de identidad, pónganle un sticker encima que no nos interesa verlo, simplemente nos interesa corroborar que ustedes envíen su documento y sea la persona que está inscrita en Sena Sofía. Si cuando se inscribió en Sena Sofía era menor de edad y ya es mayor de edad, entonces deben realizar la actualización de datos que se explicó en la actividad número uno dentro de las actividades iniciales para que por favor lo tengan en cuenta. Paolo me pregunta si es una captura de una imagen, ¿es válido? Claro que sí. ¿Se envía el correo? Claro que sí, Sebastián. Les voy a mostrar para evitar de pronto algún tema confuso, ¿cierto? Donde vamos a revisar, por ejemplo, los últimos cierres que yo he hecho. Cierres de marzo que son los últimos que se hicieron. Ah, perdón. Los de febrero que son los últimos que se hicieron. Hay una carpeta que son las cédulas de todas las personas que aprobaron esta formación. Aquí esto es lo que les estaba comentando. Si ustedes no quieren que se les vea el rostro, pues hacen como Ivette que él puso ahí el muñequito en su cara para que no la visualicen. Lo único que nos interesa es eso. Puede ser en cualquier formato. Puede ser una foto tomada con el celular, escaneada con sus computadores o hacer como hizo José Lin que nada más adjuntó el nombre completo y el número de identificación para de esta manera poder acceder al certificado. El certificado es un certificado digital, es decir, lo van a poder descargar 10 días después de haber finalizada la formación. Desde la página de Cinesofía, aquí les voy a mostrar rápidamente dónde pueden hacer la descarga, me imagino que muchos ya lo saben. Desde este botón que está en el menú principal de la parte superior, se llama certificados, ingresan ahí y simplemente vamos a poner el número de identificación y consultan qué certificados tienen disponibles. Bueno, los certificados me los deben enviar a cualquiera de los dos correos, ya sea jcelosada0 arroba misena punto edu punto co o jcelosada arroba sena punto edu punto co. Son parecidos los correos pero no son iguales. Uno tiene un cero y es de misena y el otro es sin el cero y es solo de arroba sena. Para que tengan en cuenta, por favor, los documentos me los pueden ir enviando desde ya, yo voy guardando una vez en la carpetica antes del cierre del 31 por si se les olvida. ¿Qué pasa si yo apruebo el curso y nunca mando el documento de identidad? Pues nunca me va a salir la certificación hasta que lo haga. Pueden pasar dos, tres años y de pronto por allá alguien se acuerda, un ejemplo, Paolo se va para Australia a trabajar y por allá resulta que le están preguntando que si él sabe Illustrator y se le olvidó y, perdón, y se le olvidó enviar el documento ahorita, entonces, ay, verdad que yo hice un curso por allá hace como tres años con un profe de Illustrator, tengo el certificado y lo va a descargar y no le aparece. ¿Por qué? Porque Paolo no me mandó su documento de identidad. Tres años después me lo puede enviar nuevamente, entonces, pues sí, claro, después yo lo remito a Nodo Central que es el encargado de la certificación digital y ellos emitirán su certificado eventualmente. Si no me mandan el documento de identidad, no es que pierdan el curso, el que ganó el curso lo ganó para ahora y para siempre, pero en la emisión del certificado deben enviar su documento de identidad, así que por favor, yo sé que todavía no sabemos quiénes aprobaron el curso, pero ustedes tienen una idea clara de quién está entusiasmado, quién está participando de las sesiones, quién está enviando las actividades juiciosamente o quién quiere ponerse al día rápidamente, entonces me pueden ir enviando sus documentos de identidad, yo los voy guardando en la carpeta y el día de cierre de la formación pues haré el cruce de información. De todas maneras, durante los próximos anuncios les estaré recordando esa temática de lo de las cédulas, antes era peor, créanme, antes se certificaba era por grupos y si alguno del grupo no enviaba el documento de identidad pues afectaba al resto y era una odisea tratar de buscar a alguien, ay sí, ya se lo envío y pasaban dos, tres días y ahora por lo menos el proceso se torna de manera individual entonces ya es cada quien responsable de su proceso de certificación. Bueno, me extendí mucho, 8.42 de la mañana vamos entonces a revisar ya las actividades, denme un segundo y cerro por acá y volvamos al territorio. Bueno, se envió después del anuncio de la sesión en línea número 3 la información para el ingreso acá, acá abajo están los correos para que por favor me puedan remitir sus dudas ahí, cualquiera de esos dos, el anuncio del cierre la unidad 2 para esta ficha de las dos personas que están aprobando hasta el momento he visto, hoy estuve mirando y hay varios que ya mandaron todas las actividades completas, hoy las estaré calificando en el transcurso del día para que en la tarde estemos todos al día ya y puedan saber qué les hace falta. También les envié una información sobre la realización de un manual de identidad corporativa, información que es importante que le peguen una revisadita, es un videíto muy fácil de entender, dura 20, 22 minutos creo, y habla un poco sobre todo del tema de identidad corporativa que vamos a abordar en esta unidad del día de hoy. Bueno, entramos entonces, contenido del curso, carpeta proyecto, actividades de la unidad número 3, como siempre vamos a directamente al material de formación, paneles, que nos van a mostrar un poco en qué consiste la temática de esta unidad número 3. Un segundo, aprovecho, vamos a silenciar a un par de micrófonos, gracias. Carmenza, Daniela, Dayana, Harold, Paolo, Sandra y Sebastián que nos acompañan en la mañana del día de hoy. Tenemos este documento que habla sobre los paneles que tenemos dentro de Adobe Illustrator y los clasifica de la siguiente forma, paneles de color, paneles de degradado, paneles de buscatrazos, de apariencia y de texto. También un poco sobre manejo de capas. Nos dicen que los paneles son ventanas empleadas en la transformación de elementos de diseño y las clasifican en estas cuatro categorías, color, degradado, buscatrazos y apariencia. Dentro de este material de formación nos van a explicar un poco qué contiene cada uno de los paneles empezando por el panel de color. Si yo ahora aquí, esto es para el ejemplo de ahorita, si yo ahora aquí un documento nuevo, vamos aquí a crear cualquier tipo de documento, no importan las configuraciones, eso lo veremos después, veremos el panel de color que se encuentra en este sitio. Si de pronto ustedes no encuentran su panel de color, pueden habilitarlo desde el menú principal, ventana, dando clic sobre color o con el comando F6. Si yo hundo F6 en mi teclado, él oculta el panel y si lo vuelvo a hundir, pues lo vuelve a mostrar. Y acá tenemos entonces el panel de color en donde me van a empezar a explicar las diferentes formas que tiene. Entonces, en la letra A me habla sobre el relleno del elemento o del panel de color que es el botón donde yo puedo cambiar el relleno de algún objeto. En este caso, pues, si yo doy clic en cualquier color no va a pasar nada porque no hay ningún objeto seleccionado. ¿Cierto? Si yo creo un objeto como el ejercicio que hicimos en la unidad anterior de estrellas, etcétera, pues acá veré ya que puedo desde tres partes diferentes cambiar o modificar la configuración de color de este objeto. Ya sea desde la barra de control que es la que se activa cuando tengo esta herramienta seleccionada. Aquí puedo entrar a modificar yo los colores. Ya sea desde el panel de color también con el gotero que me va a establecer cuál es el color que quiero para darle del fondo y también desde este panelcito que hay acá donde me va a permitir modificar tanto el color de fondo como el color del borde que ya he venido explicando ampliamente durante las sesiones en línea. En esta guía entonces nos van a hablar un poco sobre esos paneles, qué lo componen, para qué nos sirven, cómo podemos cambiar diferentes temas, cómo podemos utilizar otras herramientas, cómo se trabaja con el panel de degradado. Es la misma forma, el mismo ejercicio. Selecciono el elemento, selecciono el color de fondo que es al cual le voy a aplicar al degradado y doy clic sobre la ventanita de degradado o con la tecla punto. La tecla punto también es el atajo para poder aplicar un degradado. Si quiero entrar a modificar el degradado que hago, acá tengo la pestaña de degradado. Si no encuentro la pestaña de degradado por ninguna parte ¿qué tengo que hacer? Ventana y busco la pestaña de degradado por orden alfabético aquí está o con el comando control F9 también la puedo sacar y aquí puedo entrar a modificar las diferentes opciones del degradado. Si es el tipo de degradado lineal o si es radial o si es de forma libre. En el radial por ejemplo perdón en el en el lineal me permite a mí establecer también los ángulos desde los cuales quiero modificar el degradado y en estos dos botoncitos que hay acá establece primero el color de inicio el color de finalización y este nodito o este ancla que hay aquí en el centro establece cuál va a ser ese punto medio donde se empieza a generar el degradado dándole mayor relevancia o importancia al color blanco si lo corro a la derecha o al color negro si lo corro a la izquierda. Si no lo quiero negro ¿qué hago? Dos clips sobre el botón para cambiar el color y acá selecciono ya sea desde uno de sus colores de la paleta o directamente desde con la herramienta del gotero yo puedo dar clic sobre algún elemento y tomar ese color específico por ejemplo vamos a ver aquí yo voy a dar clic sobre es que todo está en blanco y negro bueno sobre este gris pues él me lo va a pintar gris si es blanco es blanco o así etcétera azulito desde acá también me va a aparecer ese nodo que me va a permitir a mí modificar directamente desde la herramienta la modificación o la estructura de color eso para tener en cuenta con el tema del estudio de los paneles que vamos a encontrar dentro de este material de formación recuerden que ustedes deben leerlo completo para que puedan entender un poco en donde encontrar toda esa información si hay algún panel que no encuentran recuerden buscarlo en la ventana en el botón de ventana donde están todos los paneles disponibles en Illustrator los que tienen el chulito están habilitados en este instante y los que no pues están ocultos si yo quiero ver por ejemplo los pinceles doy clic sobre él y él me va a sacar aquí el panel de los pinceles donde puedo seleccionar un pincel específico tomo la herramienta de pincel y empiezo a dibujar para establecer alguna forma que yo requiera bueno después de haber leído entonces el material de formación nos vamos a revisar el artículo de composición gráfica en qué consiste este artículo de un segundo yo voy a llevar aquí el chat perfecto artículo de composición gráfica vamos a abrir acá vamos a abrir el punto número uno para ver las instrucciones mientras eso un segundo yo busco acá un ejemplo rápido para para mostrarles dentro del tema de la composición bueno vamos a utilizar bueno este por guarda ahora como el ejemplo volvamos acá material de formación artículo composición gráfica en este en esta hojita que tenemos acá nos dan las instrucciones para la primera para realizar la primera de las evidencias de esta unidad 3 que se llama artículo composición gráfica cuando nosotros hablamos de composición gráfica hablamos sobre todos los elementos que contiene alguna pieza gráfica llámese afiche volante plegable portada de revista cualquier elemento gráfico tiene una composición la composición es efectiva o no dependiendo de la unidad que genere entre sí todos los elementos que componen dicha gráfica o dicho afiche o lo que sea en este afiche por ejemplo tenemos diferentes elementos que finalmente van a comunicar un mensaje tenemos texto tenemos color de fondo tenemos logotipo tenemos elementos vectorizados en este otro ejemplo acá tenemos texto color de fondo tenemos unas fotografías silueteadas y tenemos diferentes elementos vectorizados para generar espacio un espacio llamativo para poder colocar el texto que es el que va a comunicar el mensaje importante toda la composición gráfica tiene como trabajo ordenar los elementos dentro de un espacio donde se relacionan de una manera coordinada y ordenada para coordinada y ordenada esta es la definición más sencilla que podemos llegar a encontrar de que es composición gráfica básicamente es tomar los diferentes elementos textos fotos elementos vectorizados colores de fondo elementos decorativos todo lo que lleve el afiche debe ir organizado de una forma específica para que sea atractivo para el consumidor para el la persona que está visualizando la publicidad hacia quien se dirige la campaña cada campaña tiene un objetivo específico hay un público infantil un público que está para los adultos para los adultos mayores en fin entonces cualquier tipo de campaña de pieza gráfica tiene como finalidad comunicar un mensaje el mensaje puede ser vender comprar un producto comprar un servicio un mensaje informativo de temas políticos religiosos sociales estatales lo que sea la organización de todos esos elementos dentro de ese dentro del proyecto gráfico es lo que nos va a dar el éxito al momento de mandar la campaña al público y tener un éxito rotundo con ella vamos entonces a hacer una pequeña investigación en internet cada uno de ustedes va a buscar puede buscar en youtube puede buscar en google un poco sobre el tema de composición gráfica y vamos a hacer un artículo que pueden hacer una herramienta de su preferencia puede ser directamente en word y me envían en la hojita en word que función cumple para ustedes la composición gráfica para que se utiliza tipos de composición que encontraron que les llamó la atención y vamos a ilustrar ejemplos de composición y a mencionar a que tipo de composición corresponde cuando hablo de ilustrar ejemplos no digo que hay que hacerlos hay que buscar ejemplos en internet a fiches que ustedes vean que hacen parte de cierto tipo de composición entonces los voy a copiar y los voy a pegar ahí como un ejemplo de la definición de algún tipo de composición que encontré composición gráfica hay muchísimos temas en internet existen infinidad de temas sobre la composición gráfica y hay uno que quiero compartirles creo que es de doméstica si no estoy mal o esto y ya se los este puede funcionar había otro importante pero igual este se los voy a compartir también ustedes igual de todas formas recuerden que dentro de la actividad habla sobre hacer una pequeña investigación y para que puedan hacerse una idea cada uno de ustedes sobre cuáles son esos tipos de composición más importantes hay una presentación que les voy a compartir sobre la composición gráfica que también está organizada con diferentes ejemplos diferentes ejemplos para que ustedes puedan visualizar cómo cómo trabaja o cómo funciona los diferentes tipos de composición ahí se los compartí en el chat para que le peguen una miradita de todas formas hoy también apenas finalicemos acá les voy a compartir otra información sobre composición gráfica que me parece importante y relevante para que podamos completar esta evidencia entonces la primera evidencia habla sobre artículo de composición gráfica qué función cumple para ustedes para qué se debe utilizar qué tipos de composición encontraran importantes números tienen que colocar todos los más relevantes y con algunos ejemplos que ustedes puedan encontrar en internet o en sus trabajos si los tienen sobre los los tipos de composición y cómo se aplican a a las definiciones bueno la segunda de las evidencias habla sobre es una actividad interactiva se llama manejo de paneles en Adobe Illustrator esta evidencia hace las veces de la evaluación de la unidad simplemente damos clic en la evidencia clic en el botón que dice ver score y el el score él abre esta introduccioncita una animación entonces acá nos van a dar primero la bienvenida después nos dan las instrucciones para empezar con la evaluación tenemos creo que cinco opciones o cinco vidas más bien para las preguntas son preguntas de opción múltiple entonces acá ven a estar la bienvenida damos clic en continuar después aparecen las instrucciones en iniciar acaba de aparecer la muñequita con su computador vamos a esperar a que ahí salga en la animación ahí está y le damos clic en el portátil donde dice iniciar para comenzar con una dos tres cuatro son seis son seis vidas entonces todas las preguntas son más o menos así ubique el icono de panel capas y desplieguelo de tal forma que pueda ver su nombre entonces que tenemos que hacer lo que nos indica el texto vamos a ubicar el icono de capas que es este y vamos a desplegar lo que puedan ver el nombre entonces ya clic en las flechitas al hacerlo él me dice si la actividad fue correcta muy bien y continuamos con las siguientes ya ustedes seguirán entonces con el resto de las preguntas vamos a salir acá muy bien ah me salió perdón contenido del curso carpeta proyecto acá está y actividad 3 muy bien listo el artículo listo la actividad interactiva ahora vamos a ver un poco sobre el ejercicio práctico LPQ y innovation en qué consiste cómo lo debemos desarrollar etcétera vamos a ver aquí donde dice clic para las instrucciones en el punto número 1 bien acá dice lo siguiente diseñar un logotipo para una compañía a veces parece algo muy fácil de hacer pero muchos nuevos empresarios prefieren encargarlo a un profesional para obtener un diseño exitoso es así como el dueño de la empresa LPQ y innovation me voy a probar el nombre de aquí control c voy a agarrar estos paneles por ahora voy a agarrar esto tomo la herramienta de texto clic sobre la mesa de trabajo y control v para pegar lo que copié del pdf y de esta forma traigo aquí el nombre de la compañía para empezar a desarrollar mi propuesta listo entonces la empresa LPQ ha decidido contratarlos para que le diseñemos el logotipo o por lo menos para presentar una propuesta va a iniciar una etapa de marketing para expandirse como una de las empresas informáticas más grandes del país por lo que necesitará ser muy creativo esto obviamente para cada uno de ustedes para desarrollar esta evidencia tenga en cuenta las siguientes características que debe desarrollar entonces debe contener una fuente tipográfica acorde a la compañía el texto debe tener color vamos a crear un icono alusivo aplicar algún degradado sobre el icono bueno todo lo que hay que hacer y al final en un documento de texto indiquele al dueño el paso a paso del proceso de diseño o sea cómo lo hicieron por qué lo hicieron así por qué les gustó porque hay que justificar siempre que se presenta un diseño una propuesta de diseño al cliente pues nos toca sentarnos presentar al cliente y mostrar vea nosotros hicimos esto y esto el color se utilizó por esto y por esto y por esto el texto se utilizó así porque nos parece que llama a la frescura a la juventud a la innovación bueno ese pitch que se le hace al cliente es fundamental a la hora de vender la idea hay que estar seguros de por qué vamos a presentarle al cliente la propuesta porque creemos que esto es lo mejor que le puede ocurrir a él y a la compañía para despegar sobre todo en este momento de etapas de marketing y expansión etcétera etcétera entonces el carretazo es importante es importante porque le vende al cliente y le explica al cliente por qué hicimos lo que hicimos y por qué le va a funcionar en su compañía entonces lo primero que me están pidiendo es una fuente tipográfica antes de esto vamos a revisar un documento que tengo por acá en un segundo esto de 2021 que es esta presentación esta presentación se la voy a compartir también junto con la grabación de esta sesión en línea para que la puedan descargar estas temáticas que hay acá de modo de color lo vamos a ver en la próxima sesión en línea en la unidad número 4 yo les compartí antes también de esto un video sobre psicología del color véanlo por favor es muy importante que lo hagan y esto por ahora quiero que lo revisemos cuando hablamos de logotipo isotipo imagotipo izologo son como tantas cosas que a veces uno dice pero cuál es la diferencia entre una y otra aquí las vamos a ver más claramente cuando hablamos de un logotipo estamos hablando de que la palabra con la tipografía que se eligió y se modificó se identifica a la compañía es decir Canon en este caso no tiene ningún imagotipo perdón ningún isotipo ninguna forma o estructura como por ejemplo Nike tiene el chulito de Nike Canon se basa su imagen en un logotipo gráfico donde se identifica simplemente por el texto hay algunos elementos que obviamente van a hacer que Canon se diferencie de cualquiera que use un texto parecido o similar y es estas flechitas que salen de las letras hacia algunas partes o la inclinación como en 30 grados que tiene la letra de Canon cuando hablamos de un isotipo es el símbolo o dibujo que acompaña a la marca muchas marcas tienen un isotipo que es como el muñequito el loguito la forma como tal que ellas tienen y que empiezan a representarse de forma individual la cost que es el caso de este ejemplo tiene dentro de su marca o de su imagen no tienen un logotipo únicamente tienen un imagotipo que es la combinación de texto con el dibujo o con el isotipo muchas veces el isotipo o la forma gráfica empieza a tomar tanto protagonismo que empieza a generar un top of mind o una recordación en los usuarios y ya ven simplemente el cocodrilo caimán babilla o como se llame lo ven y saben y lo identifican inmediatamente con una marca que está relacionada con ropa zapatos camisas tipo polo bueno una tienda de artículos de ropa entonces ya no es necesario que la cost utilice toda la palabra debajo del isotipo simplemente usa el estampadito del cocodrilo caimán o lo que sea y él ya la persona o el público lo va a reconocer como una marca de ropa eso pasa mucho con empresas como por ejemplo es el caso de Nike Nike cuando se lanzó al mercado con su imagotipo que era el loguito el chulito de Nike y debajo aparecía o era encima ya no recuerdo vamos a buscarlo acá acá está era encima inicialmente Nike este era el logo de ellos tenía la palabra Nike encima del chulito que todos reconocemos eventualmente Nike fue eliminando la palabra o la tipografía de Nike y se quedó solo con el isotipo que sería el chulito ya todos los que ven el chulito saben que eso es una marca de tenis y son tenis reconocidos etcétera entonces eso pasa con muchas compañías simplifican la estructuración de su manual de identidad en donde ya no es necesario la combinación de los dos elementos del logotipo y el isotipo sino que simplemente se quedan con el isotipo y ya la gente sabrá a qué se relaciona y lo último es el isólogo el isólogo es cuando hay una fusión del símbolo con el texto y no se puede dividir a diferencia del ejemplo de la cost con el imagotipo el Burger King en el isólogo no se puede dividir porque está fusionado junto con todos los elementos que generan la marca es decir el nombre de la compañía Burger King hace las veces de la carne dentro de la hamburguesa si yo pongo sobre la palabra Burger King pierdo toda la estructuración de la marca que se había hecho ya no voy a entender que las letras Burger King son la carne que están dentro de los dos panes porque ya no van a estar los dos panes y el elemento azul es el que los une y los fusiona entre ellos para generar una marca muy llamativa de esta forma quiero que quede un poco claro sobre las diferencias entre logotipo isotipo imagotipo izologo cuando es viable uno cuando se utiliza el otro y en general pues todo ese tema de generación de marca ahora bien volviendo a nuestra mesa de trabajo lo primero que vamos a trabajar en este caso va a ser la elección de una tipografía de acorde con la misión de la compañía sabemos según el contexto que nos dieron acá que que es una empresa de es una empresa informática o sea tiene que ver con temas tecnológicos vamos a buscar entonces en internet una página que se llama hay muchas yo uso mucho dafont que es una página donde encontramos fuentes completamente gratis para utilizar nuestros equipos y poderlas aplicar a los diferentes trabajos que hagamos como es una empresa de temas tecnológicos pues me voy a ir por la categoría de técnico aquí pueden encontrar de todo de temas de fantasía gótico con serifas sin serifas script en caligrafía bueno muchísimas opciones vamos aquí a dar clic en tecno para ver qué nos aparece y en este caso donde dice vista previa vamos a poner acá la palabra LPQ innovation y a dar clic en enviar para que nos muestre una visualización de todas las tipografías dentro de la categoría de tecnología con el nombre que necesito de esta forma es más fácil ir mirando cuál me llama la atención a mí como diseñador dependiendo de qué tengo en mente para trabajarle a la propuesta si quiero algo más limpio algo más pesado que sea como fuerte depende de lo que ustedes quieran lograr en este caso pues yo voy a trabajar con cualquiera vamos a trabajar con esta de acá contract se llama le doy clic en el botón que dice descargar él me descarga un archivo comprimido lo abro y instalo la la fuente que generalmente es la que se llama archivo de fuente truth type lo doy dos clics en ella instalar y listo ella se instala sola lo único que tengo que hacer es acordarme de cuál es el nombre con el que la instalé contracts entonces me vengo para illustrator selecciono el texto y en la barra de control busco la fuente que instalé vamos a poner acá el nombre contracts acá está contracts se ve regular vean acá clic sobre la fuente y ahí ya me las cambió ahora bien lo que voy a empezar a hacer es voy a empezar a jugar con el orden los tamaños esto recuerden que va en cada uno de ustedes yo les voy a poner un ejemplo ustedes mirarán si lo dejan como está si lo cambian de otra forma etc bueno acá voy a tomar la herramienta de texto selecciono la palabra innovation recordemos que esto hace parte dentro del mismo texto control x para cortarla doy clic sobre la herramienta de selección para quitar la selección de la herramienta de texto voy a poner eso por acá arribita selecciono nuevamente la herramienta de texto clic sobre el espacio de trabajo y me voy a edición pegar ahí me pegó entonces el texto que acabo de cortar lo que voy a hacer es que voy a separar ambas las letras o sea es decir la empresa se llama LPQ y lo que ellos hacen o a lo que se dedican es a la innovación electrónica entonces innovation lo voy a dejar más bien como la promesa básica que es lo que ellos ofrecen voy a aumentar un poco el tamaño del LPQ recuerden que al disminuir o aumentar los tamaños de los elementos ya sean textos elementos vectoriales o imágenes de mapa de bits es importante que hunden la tecla shift de sus teclados para evitar distorsiones para evitar por ejemplo esto para evitar esto entonces simplemente clic en la esquina presionamos la tecla alt la mantenemos presionada y aumentamos para que haya un aumento que sea parejo por todos lados y no generemos entonces alguna distorsión acá voy a dejar la palabra ahí innovation lo voy a aumentar hasta donde empieza el palito de la cuba lo voy a dejar por aquí acá tengo entonces ya de pronto una propuesta en este caso pues tengo ya la palabra LPQ voy a empezar a aplicar algún color un color que me llame la atención en este caso voy a dejar un azul arriba y abajo un azul más clarito al de abajo le voy a generar un degradado entonces tomo aquí el degradado para yo poderle aplicar degradado a un texto debo primero rasterizarlo convertirlo en contornos o sea quitarle esa propiedad de texto para poder hacer esto supongamos que ya le quiero dar un color degradado a la palabra innovation entonces me vengo para la opción texto crear contornos y ahora si puedo empezar yo a aplicarle el degradado que yo quiera hacer en este caso pues lo voy a aplicar un degradado de 90 que el blanco no sea blanco sino que sea un moradito de pronto más oscurito un poco más hacia el azul y lo voy a dejar ahí ahí tengo ya entonces una parte de la propuesta ya voy a trabajar las palabras LPQ grandes le puse un degradado a la parte inferior y ahora vamos a trabajar con una herramienta que se trabaja mucho dentro del diseño gráfico y son vectores gratuitos existen muchas páginas con recursos de vectores gráficos para todos en este caso le voy a mostrar una página que se llama Freepeek contiene muchísimos elementos que nos van a servir para la producción de nuestros proyectos gráficos en este caso vamos a poner acá logo logos a ver qué pasa logo solo y voy a empezar a revisar acá nos aparecen muchísimas opciones que nosotros podemos adoptar entrar a modificar para generar nuestras propias nuestros propios proyectos gráficos diseños etcétera etcétera podemos estructurar también revisar qué nos sirve de acá qué podemos combinar con otra cosa hay muchísimos esto es como un mercado gratuito de elementos gráficos que nos van a servir para nuestros propios proyectos para este caso voy a tomar alguna de esas puede ser la descargo es una descarga completamente gratuita hay otros recursos que obviamente son pagos y para eso pues obviamente habrá que hacer un pago para poder acceder a ellos en este caso vamos a trabajar con recursos completamente gratuitos qué dice aquí descargué el archivo comprimido lo abrí y abrí el archivo .eps que es un archivo de Illustrator encapsulado y me abrió esto aquí tenemos entonces lo que acabo de descargar lo que puedo hacer es simplemente empezar a buscar cuál de estos imagotipos tenemos se acopla un poco a lo que tengo yo en mente para la propuesta voy a elegir el que sea voy a elegir el primero este de acá voy a seleccionar el resto los borro los borro me acerco acá doy clic sobre él clic derecho para desagrupar elimino el texto que no me interesa elimino perdón selecciono hago un recuadro alrededor del elemento vectorizado que tengo acá control se lo copio me vengo para mi pestañita donde estoy trabajando y control V lo pego acá tengo ya entonces el imagotipo que voy a empezar a acomodar yo lo puedo dejar en la parte superior lo puedo dejar si quiero entonces en la parte aquí a un costado o aquí abajo no quedaría bien yo se lo recomendaría o puedo integrarlo también dentro de la imagen si lo pongo de pronto aquí más pequeño dentro de la L o que haga parte como un encuadre dentro del recuadro blanco que se genera con la Q perdón ahí será entonces dependiendo de cada uno de ustedes lo que quiera lograr lo que quiera presentar como su propuesta del logotipo el logotipo también pueden entrar a modificarlo ustedes pueden ver acá que él tiene un color degradado como vemos en pantalla para entrar a modificar el color del degradado que puedo hacer simplemente vengo a ventana habilito la opción del degradado selecciono dos veces el texto y acá me aparece perdón el elemento y acá me aparece cuál es la configuración de degradado que tiene si yo le cambio por ejemplo este color acá por un amarillo pues lo voy a evidenciar dentro de la forma que estoy trabajando bueno de esta manera entonces ustedes van a estructurar su logotipo vamos a crear una hojita a un lado pues es del mismo tamaño para hacer el siguiente punto de esta evidencia dentro de esta evidencia el otro elemento es en un documento indica al dueño cuál fue el paso a paso del diseño entonces acá es donde vamos a entrar a estructurar el pitch o la presentación que se hace a la persona que nos va a revisar en este caso al dueño de la compañía entonces en esta hojita tomamos la herramienta de texto hago un recuadro grande y empiezo a escribir el logo lo hice teniendo en cuenta bla 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 miré empresas que tenían que ver con elementos tecnológicos escogí color azul porque sí porque sí porque sí la forma me la forma gráfica de del ícono del logotipo la puse de esta forma porque me genera sensación de dinamismo de estructuración de confiabilidad bueno o en vez de esto buscan de pronto un candado para generar una sensación de seguridad en temas de tecnología o de innovación electrónica entonces también sirve ustedes le darán ese plus y deberán justificar por qué lo hicieron una vez hayamos finalizado esta evidencia es importante lo siguiente vamos a convertir todos los textos en contornos para qué sirve esto cuando ustedes me mandan supongamos que este trabajo me lo voy a enviar de los textos que hay aquí en este logotipo nada más el de innovation está convertido en contorno lo hice para poder colocarle el color degradado pero el LPQ no el LPQ sigue siendo un elemento de texto que es modificable yo puedo cambiar las letras por ejemplo SPQ ¿qué pasa? cuando yo convierto los textos en contornos ellos pierden la capacidad de modificarse como texto y simplemente será un elemento vectorizado como vamos a ver acá en pantalla por ejemplo entonces tengo ese texto me vengo para el menú principal texto crear contornos y ya él a simple vista no cambió nada pero si nosotros nosotros vamos a seleccionar el texto y a modificarlo ya no nos va a dejar porque ya no es un elemento de texto es un elemento vectorizado ¿qué me va a permitir modificarlo? eso sí con la herramienta por ejemplo de selección directa que hemos estado viendo en la herramienta yo puedo tomar las anclas y empezar a modificarlas a mi gusto dependiendo obviamente de lo que quiera lograr con la modificación ya estos textos yo no los puedo entrar a modificar ni nadie ¿qué pasa si yo no convierto textos a curvas? que la tipografía que ustedes usaron no la voy a poder visualizar yo en mi computadora porque probablemente no la tenga descargada entonces me va a cambiar automáticamente por otra fuente y no voy a visualizar la propuesta de logo como ustedes la enviaron originalmente entonces por eso es importante que todos los textos le den click al texto ven menú texto y después crear contornos para que de esta forma ahí sí vamos a ir a archivo guardar como lo guardamos como un archivo de illustrator y ese archivo de illustrator lo vamos a enviar en el espacio que tenemos pendiente o en el espacio que tenemos en el espacio que tenemos para la evidencia ah por fin acá el escritorio donde dice ver evidencia ahí simplemente ingresan y hacen el adjunto del archivo de illustrator que deben enviar que sería la propuesta del logo con la explicación de por qué lo hicieron de esa forma dudas o inquietudes hasta el momento no se va a hacer escribiendo a ver Sebastián me pregunta bueno ¿cómo hace para justificar un párrafo a ambos lados listo o que no se cambie el tamaño cuando hago el cuadro de texto más pequeño mira Sebastián creo que sí Sebastián vamos a poner algún ejemplo voy a borrar este espérame que tengo que compartir mi pantalla ahí creo que ya estás viendo ¿cierto? listo vamos a abrir y acá en illustrator voy a crear entonces un cuadro de párrafo ¿cierto? en este caso siempre que creamos un cuadro de párrafo en illustrator nos lo va a llenar con un texto de se llama texto lorem ipsum que es un texto de relleno simplemente son las palabras que no significan nada pero que no sirve como para visualizar en este caso yo le cambio la letra que esta letra no me deja eso ahí tenemos esta vamos a ampliar un poquito y la dejala aquí normal este es un cuadrito de texto común y corriente ¿sí? la pregunta tuya es ¿cómo haces para justificar un párrafo a ambos lados? es decir acá tenemos la justificación a la izquierda más no a la derecha para este caso te invito a que vayas a la opción de texto y busques texto fuente acá acá cambio la fuente tamaño glip ventana bueno cuando tu seleccionas el texto en la barra de control te aparece el botoncito que se llama panel de párrafo ¿sí? cuando tú lo abres él te va a mostrar las diferentes opciones de justificado que es justificado a la izquierda justificado en el centro justificado a la derecha justificado con la última línea alineada a la izquierda que es este que tenemos acá o justificado con la última línea centrada o el justificar en todas las líneas hay algo esta opción de justificar en todas las líneas no se debe utilizar en diseño gráfico cuando trabajamos con textos que tengan párrafo ¿por qué no se debe usar? porque esto genera algo que se llaman las calaveras que son estos espacios largos que tenemos entre en esta frase que hay acá en este renglón ¿sí? ustedes ven esto justificado completamente es porque esta frase tiene un punto final que hace que él me tenga que justificar nada más las cuatro palabras que tiene esta línea si yo selecciono otro tipo de justificado el párrafo ¿el ideal cuál es? el justificar con la última línea alineada a la izquierda suficientes letras para evitar el tema de las calaveras en mi impresión es que las calaveras en impresión afectan de manera significativa la lectura de la persona que está viendo el documento entonces para evitar y quitar de todo ese tipo de trabas yo generalmente siempre que se trabaje una publicación siempre se trabaja ese justificado hacia la izquierda no importa que no quede justificado completamente en el renglón de acá porque nosotros en el occidente leemos desde izquierda a derecha entonces se recomienda eso para evitar los temas de las calaveras que le llaman en impresión entonces justificar siempre hacia la izquierda ya si el cliente lo requiere o la empresa de trabajo me dice que tengo que justificar ambos lados pues entonces lo ideal sería justificar de esta forma dejando siempre la última línea a la izquierda Sebastián ¿qué ilustrator tienes tú? pero ya intentaste por ahí o sea ya intentaste hacer todo lo que acabo de hacer generar un párrafo nuevo mirar aquí un párrafo y buscar las diferentes yo pegaba el texto y pues tenía esa opción sino que la opción del párrafo todas esas opciones me aparecen a un lado todas esas opciones que usted está mostrando me aparecen en el panel de hecho ya pues sí eso no me hacía nada se quedaba a la izquierda lo único que hacía era ajustarlo centrado todo lo único que hace es centrar todo eso sí ¿y cuál es la última versión que tienes tú esa última la 2022? sí bueno eso está raro si quieres envíame un pantallazo porfa Sebastián al correo yo miro qué es lo que qué es lo que se se activa ahí listo dale bueno 9 y 23 de la mañana alguna otra inquietud antes de que finalicemos esta sesión en línea recuerden que cualquier inquietud que tengan me pueden preguntar a través de por prohibidos inquietudes me pueden escribir a los dos correos electrónicos y también Daniela ya me mandó muy juiciosamente su documento de identidad gracias Daniela Arias ya lo voy a descargar y te respondo el correo confirmando el recibido ya ella entonces no tendrá sino que finalizar el curso probar todas las evidencias y tendrá su certificación sin problemas bueno ahorita entonces en la tarde les voy a compartir esta grabación junto con el archivito que les estábamos mostrando ahorita con esta presentación aquí tenemos también consejos al momento de imprimir para la próxima sesión en línea vamos a enfocarnos un poco sobre cuáles son esas características importantes al momento de generar un documento final qué hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre exportar y guardar cómo por qué hay unas cosas que se publican y otras que se imprimen cuál es la configuración de color más óptima si yo voy a trabajar un diseño que lo voy a publicar por mi Instagram a que si voy a trabajar un volante que voy a imprimir en la tipografía de la esquina entonces todo eso lo vamos a ver en la próxima sesión en línea para que porfa estén muy atentos haciendo más entonces me despido de las personas que están en este momento conectadas Carmenza Daniela Diana Harold Paolo Sandra y Sebastián muchas gracias a todos por la asistencia en la mañana del día de hoy les pido nuevamente disculpas por haberlos puesto a madrugar un poquito más pero ya la próxima sesión será nuevamente a las nueve y media que tengan todos un excelente resto de día cuídense mucho y nos vemos en la próxima ocasión feliz resto de día para todos chau